Buenos días, el día de hoy quiero hablarles del derecho a la ciudad. Me interesa significar el punto de vista de las personas que no tienen acceso a la ciudad. Una de las cosas que me importa destacar son el tema de los lugares, de la democracia, y desde el punto de vista de un pensador mexicano muy importante que es Luis Villoro, ha significado que el punto de vista de los excluidos es el que nos da cuenta fundamentalmente de lo que significa estar en condiciones de injusticia. Este punto de vista de Luis Villoro es compartido también ya por el enfoque de derechos humanos, que ha acogido el acto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y este punto de vista me permite detectar, desde el punto de vista de quienes no tienen acceso a las ventajas y a las oportunidades que las ciudades, sean metrópolis o sean ciudades pequeñas, el punto de vista de la gente que no disfruta y no se ve beneficiada de estas ventajas. Y también me interesa destacar las formas y las maneras en las que las personas tienden a ocupar estos espacios y estos lugares de los que usualmente son excluidos. Y pienso también en distintas formas de la expresión o del ejercicio de este derecho a la ciudad que desde el punto de vista de una concepción liberal de la democracia puede quedar olvidada o ha quedado invisibilizada, que son los mecanismos y las formas de protesta y resistencia civil. De esto que han dado cuenta diversos movimientos sociales y que han sido y tienden a ser criminalizados desde concepciones de democracia formal y representativa. Es decir, tienden a asociarse estos movimientos con estrategias demagógicas y populistas sin darnos cuenta de cuáles son exactamente las demandas específicas que estos grupos plantean. Y quiero destacar fundamentalmente, por ejemplo, en términos del derecho al acceso a la ciudad, las formas en que los cuerpos se aparecen en el espacio y las cosas que las democracias formales han dejado fuera. Y me refiero en específico a movimientos que dan cuenta de temas de género. Si una cosa que queda muy clara es que los movimientos populares que reclaman servicios públicos están fundamentalmente asociados a luchas de mujeres, que son las que fundamentalmente son beneficiarias de este tipo de servicios y del acceso a la ciudad. También todo lo que tiene que ver con el acceso de personas, de los pobres, de las personas también de los ocupas, los movimientos de diferentes personas que han sido excluidas del espacio y del hogar. Y estos mecanismos tienden a ser excluidos y criminalizados. Pero son la mejor expresión del derecho a la ciudad como también la expresión de una forma de democracia como participación.